¡Suscríbete al canal! Es la nueva serie de Netflix, Pasión en el Senado. ¿No la has visto? Está buenísima. Sí, claro. De hecho, tenemos a dos invitadas que nos van a dar el making of. ¿Salieron en la serie? Son protagonistas. Ya están tocando. ¡Hola! Como las vio en TV. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¡Qué gusto! ¿Cómo están? Bueno, pues la verdad es un lujo tener a dos invitadas como ustedes. Bienvenidas a la ver, ¿no? Gracias. Ernestina Godoy y Julieta Ramírez, senadoras de la República. Ambas dos. Ernestina ya nos había acompañado un par de veces. Pero, Julieta, es la primera vez. Bienvenida. Muchas gracias. Y es un momento muy importante, creo yo, de la historia nacional. No estoy exagerando nada. Es la primera vez que se hace una reforma, que se plantea hacer una reforma de este calado al Poder Judicial. Y yo quisiera, en una primera instancia, que ustedes nos contaran cuál es la dimensión de esta reforma, cuál es el impacto de esta reforma, qué tan profunda es. ¿Cuál es su importancia? Pues, en primer lugar, solo comentar que el objetivo, la trascendencia de la reforma es que logremos el principal objetivo que ha sido del movimiento, que es separar el poder económico del poder político. Ha sido la mayor fuerza que ha cobrado el movimiento, que podamos tenerla. Es decir, la Suprema Corte y el Poder Judicial pretendieron quedarse ajenos a esta transformación. Y el problema no es una suerte de revanchismo ni un... O sea, no es porque Norma Piña no se paró. No, pero hay una demanda social seria de que las instituciones no estén al servicio de otro tipo de intereses. Así de sencillo. La verdad es que es una reforma estructural, es una reforma de un gran calado, pero fuerte. Pero como ha venido siendo la transformación, la cuarta transformación, no es algo, una cosa ahí de que se nos ocurrió que es la cuarta transformación. Es verdaderamente la cuarta transformación histórica. Y a nadie se le ha engañado. Cuando dijo, fast track, ¿y por qué? Desde el principio se dijo, venimos a transformar. Y desde el principio se dijo, uno de los grandes transformaciones tiene que ser el Poder Judicial. Por una razón muy sencilla. Todo ha ido evolucionando. Todo en materia de transparencia, en materia de austeridad. Pero parecía ser que el Poder Judicial era intocable. Ellos ganan más que el presidente, a ellos nadie los vigila, a ellos no tienen obligación de explicar absolutamente nada. Ellos aplican la ley, pero no se dejan que se les aplique la ley. Y violan la ley. Pero además, yo quiero recordar que desde el principio de la administración, el presidente manifestó que era necesario reformar el Poder Judicial. Y había la posibilidad de que lo hicieran ellos mismos. Que internamente ellos trabajaran para ver cómo se venía la... Y se negaron. Claro que se negaron. Saldívar intenta y empieza a ver el tema de corrupción, de nepotismo. Empieza a salir. No fue posible. Bueno, el presidente, en ejercicio de sus facultades. No está haciendo ninguna otra cosa que ejercer sus facultades para decir. Una iniciativa para transformar. Y no es una ocurrencia. O sea, el tema de la elección directa no es algo nuevo ni en el país. Digo, ya los liberales en la época de Juárez. Juárez fue así. Claro, Juárez, lerdo. Ya había habido Ezequiel Montes. De hecho, por eso Juárez llega a la presidencia. Exactamente. Entonces, no, no, no. No es una cosa que se ocurrió que, ¿por qué no se levantó Norma Piña? Por favor. No. Es mucho más trascendental. Tiene mucho más historia y tiene mucho más perspectiva. Porque reformar el poder judicial, que haya justicia, sin justicia no hay democracia. Eso que dice Julieta es muy importante. Además, fue una promesa de campaña. Que fue respaldada por treinta y tres millones de personas. El hecho de que Saldívar se haya visto limitado a reformar el poder judicial cuando él era presidente de la Suprema Corte, es una muestra de que en realidad hay intereses adicionales externos que dominan y son los que en realidad mandan en las dinámicas internas del poder judicial. Y también son fuerzas que se resisten a los cambios que se propusieron y se virtieron en una plataforma electoral. ¿Y por qué el poder judicial debe quedar ajeno siempre a cualquier tipo de transformación intocable con el pretexto de la independencia? Creo que uno de los grandes motivos por los cuales esta elección nos fue espectacular, además del... Bueno, tenemos los grandes referentes, el padre Andrés del Movimiento y la madre del Movimiento, ya la doctora Claudia, ¿no? Nuestros líderes. Pero otro gran motivo es que logramos que la reforma judicial fuera parte de la plataforma político-electoral de esta campaña y la gente, la doctora lo ha comentado. Tú recordarás el día que la vimos, tuvimos una sesión plenaria antes de iniciar, una reunión con la doctora antes de iniciar el periodo legislativo. Ella dijo, lo que más me decían en campaña, si se me fuese a olvidar en algún mitin, era la reforma, la reforma. No se me podía olvidar. Sí, la gente la pedía en cada lugar. Pero además, que alguien nos diga si alguna iniciativa, ya no solo del presidente, de cualquiera, había sido conocida por tanta gente. Y con tanto tiempo, porque además fue el plan B. En las plazas públicas, en las escuelas, en los centros de trabajo. Yo quisiera saber, efectivamente, ¿quién no sabe algo de la reforma al poder judicial? Yo te voy a decir que varios diputados del PAN que decían, no, Kenia López Rabadán decía, es una reforma. ¿Quién la va a leer si tiene 400 páginas? 400 páginas. Cuando es su tarea, además no tenía 400 páginas. Y el tipo este que te dice, no, es que, ¿cómo quieren que lea la minuto? Son 44 páginas y es su trabajo. Pero de verdad. Ellos no la sabían, perdón. Yo estoy segura que si vamos a las colonias populares, vamos a los centros de trabajo, algo saben. Saben que hay, que estaba la propuesta de modificar al poder judicial. A lo mejor no tienen todos los detalles, pero que queríamos elegirlos, todos lo sabíamos. Ninguna iniciativa, no lo recuerdo yo. Y mira que ya tengo varios años. Yo vi el momento de la votación, lo vi por Twitter, y decía ahí que había más de 300 mil personas viéndolo en ese momento. Y no es solamente una cuestión que hubo la capacidad de informar, de transmitir, a través de lo que siempre hemos hecho de boca en boca, de casa en casa, de plaza en plaza, de auditorio en auditorio. Sino es una necesidad. Es muy sentido en la población. Porque todos, en mayor o menor medida, hemos sufrido la actuación de un juez, la actuación de, hemos oído un ministro que decide que los libros de texto no se van a distribuir y los niños lo sufren. En fin, lo hemos visto. Entonces, es una cosa muy sentida de la población. La protección a los evasores de impuestos. Es que la gente lo ha vivido en su cotidianidad, el problema de la falta de justicia, su falta de acercamiento a sus juzgadores, y lo ha vivido ahora en una dimensión más nacional, como en una afectación de sus juzgadores hacia los intereses de la nación. Entonces, también a mí me parece muy interesante y bonito que es un sentimiento colectivo la reforma al Poder Judicial. Es íntimo y también es muy colectivo. Es íntimo en el momento en donde dices, yo quiero un buen juez o un buen magistrado o un buen ministro para que me resuelva mis problemas de mi patrimonio, los problemas de la custodia de mis hijos. Y hemos puesto sobre la mesa en asambleas comunitarias. A ver, ¿cuántas veces has escuchado o cuántas veces te ha tocado ver que un campesino le gane el juicio a un terrateniente? Y la gente, ¿cuántas veces nos ha tocado ver que una mujer diga, me trataron muy bien en las instituciones judiciales? Nunca. Bueno, ¿y cuántas veces te ha tocado escuchar, no, que ya se me vendió el juez? Todos, no, hombre, mil veces. ¿Cuántas veces te ha tocado ver que el abogado que te traía el caso ya se coludió por allá? No, pues, entonces, independientemente de la cifra exacta que de pronto la oposición se anda colgando de algún argumento ya muy pequeño, es el sentimiento popular, el declamor de justicia. Pero además, fíjense, si algo caracteriza a los servidores públicos de la Cuarta Transformación es su cercanía con la gente, es que nos pueden ver en cualquier lugar como cualquier persona. Alguien me decía una vez, pues sí, ¿verdad? Ustedes necesitan también venir a comprar verdura. Claro, ¿no? Pero los jueces, ministros y magistrados eran personas como allá. Ellos no van a comprar verdura. No, no van a comprar verdura. No, ¿cuándo ahora se conoce por las mañaneras y por todo eso quiénes son los ministros? Yo quisiera que hace dos años, tres años, le hubiéramos preguntado a la gente, ¿sabes quiénes son tus ministros? Entonces, yo reconocería en un nombre tal vez o seguramente no. Cuando mucho el ministro presidente, cuando mucho. Exacto. Entonces, tiene que haber cercanía, tiene que haber el trato directo con la gente, que eso es lo que sensibiliza a todo servidor público. Ahora, todo esto que menciona Julieta, todos estos problemas, ¿no hay una garantía de que se resuelvan al 100% con la elección de los jueces y ministros? Yo coincido con ellos y eso lo dije en la presentación del dictamen. Claro que hay que seguir trabajando para que haya acceso a la justicia. Me dicen, a ver, ¿por qué no empezamos por las fiscalías, por los ministerios públicos y esto? Tienen toda la razón de que hay que voltear y hay que ver qué se puede hacer, cómo pueden mejorar, etc. Pero es la materia penal, es una materia. Los tribunales, el Poder Judicial ve todas las materias. Ve el tema de derecho familiar, fiscal, laboral, etc. Hay que empezar por el que ve todo. Claro que la materia penal es importantísima, pues porque ahí va en juego nuestra libertad, nuestro patrimonio. Pero hay que seguir avanzando, hasta los jueces cívicos. Y si hay el plan de... Bueno, recuerden que la doctora organizó los diálogos por la transformación, se llamaron, a lo largo de la campaña y fueron temáticos. Un tema fue justicia y seguridad. Y ahí está, ¿qué se dijo de las fiscalías? ¿Qué se dijo de los juzgados cívicos y del sistema penitenciario? Claro que sí, hay que ir, hay que seguir avanzando en eso. Una pregunta, yo creo que hay que insistir en esto. Es decir, la reforma en realidad consta de cuatro puntos fundamentales. Hay dos que son motivo de debate público en los medios, que son la elección de jueces y el tema de la independencia de la consejería de la judicatura. ¿Nos podrían decir así, con muy pocas palabras, en muy pocas palabras, en qué consiste la reforma y cómo nos va a afectar? Eso lo dejo a nuestra presidenta de puntos constitucionales. La presidenta de puntos constitucionales del Senado y la futura consejera de la presidencia. Yo quiero decir, primero, el presidente manda el 5 de febrero a una iniciativa que yo quisiera que realmente la analizaran con mucha seriedad y vieran cuál fue el dictamen. Porque dicen, es que fue una simulación que no escucharon a nadie, ahí están los muchachos afuera que no los escuchan, se cerraron, etc. Miren, fueron miles, miles, así lo puedo decir, miles de asambleas, miles de foros, las universidades, encuentros, el parlamento abierto. Y se escuchó a la ciudadanía. Más de 100 cambios. Porque se escuchó. Entonces, ¿en qué quedó? Y se escuchó a los ministros también. Bueno, llegaron los ministros, iban los ministros también a los foros regionales, estuvieron, y allá había magistrados y jueces locales, bueno, no locales, federales, pero en esa jurisdicción. Bueno, ¿en qué quedó? Yo digo, el corazón de la propuesta, más allá de todo lo que se decía, era, tiene que haber elección. O sea, los jueces, magistrados y ministros tienen que ser electos por voto popular. Eso no estaba en discusión. Lo otro es, busquemos separar la parte administrativa de la parte de supervisión y de imposible sanción para que los jueces puedan, digamos, se les mire, se les supervise, tengan la transparencia, desaparece el Consejo de la Judicación. Sí, que no son los mismos que se juzguen a sí mismos. Sí, porque en 25 años se juzgó a 23 jueces y todos absueltos. Y la austeridad republicana. Vamos a hacer el corazón de la iniciativa. ¿Qué se escuchó? Bueno, oigan, ¿cómo la van a hacer todo de un solo jalón? Hagámoslo paulatino, hagámoslo paulatino. Esa es la principal demanda. Se establece, va una parte en el 2025 en una elección extraordinaria, que básicamente van los nueve ministros, ya no van a ser once, son nueve. Van los nueve ministros, van los cinco integrantes del tribunal, y se van a elegir las vacancias del Tribunal Federal de Electoral. No se va a elegir todavía al Electoral, pero hay vacancias. Hay que elegirlos de una vez. Y la mitad, ya en todo el país, de jueces y magistrados, empezando por las vacancias. Van las vacancias y ellos van a ir diciendo como para llegar al 50%. Y el otro 50% en el 2027, porque claro que había que darle un fin. Nos proponían de pronto que fuera tan paulatino, tan paulatino, que terminaba por ahí del 2041. No, tú dices, no dices ni la vemos, ¿no? Para el 3000. Seamos cientos, ¿no? Sí. Pero es eso, ¿no? Es eso y está claramente establecido en los transitorios cómo va a ser la elección. ¿Cómo se van a elegir? Porque una gran preocupación de la gente era que no sea de una sola, primero, para evitar colapsar. Y lo otro es, ¿quién va a llegar a la boleta? Claro. Eso de la boleta es importante, pero vamos a tener que hacer una pausa ahorita. Pero seguimos. No se vayan, no se vayan de la mesa. Porque creo que tenemos el interés de que ustedes presenciaran una sesión que fue muy movida, muy intensa, en la que hubo de todo. Cuando decimos todo, de todo. De todo. Bueno, pues no se vayan, regresamos con este thriller político. Y seguimos aquí en El Averno platicando, ni más ni menos que con las senadoras, Julieta Ramírez y Ernestina Godoy. Y Ernestina, nos estabas contando, nos estabas haciendo un resumen de lo que son las reformas, la reforma. ¿De cómo quedó? Sí, ¿de cómo quedó? Digo, de las cuestiones más generales, esto que ya hemos comentado. Pero una de las grandes preocupaciones de todos es quién iba a llegar a la boleta. O sea, ¿resulta que cualquiera ahora va a poder ser ministro? No. Entonces, ¿qué se...? Esos fueron las grandes críticas. Y que fue de las grandes reformas que se hicieron. Y que también hicieron grandes mentiras. Que fue una de las grandes cosas. A ver, maestra, ¿es cierto que va a llegar una persona de la Casa de los Famosos? No, esperemos que no. No, miren, por ejemplo, tendrá que ser abierta la convocatoria para que todo mundo que tenga los requisitos pueda... Todo mundo que tenga los requisitos. Pero además hasta le pusimos más requisitos de los que tenían antes, ¿no? Y se burlan, porque dicen... Ah, cartas de referencia de los vecinos. Bueno, que tengan cuidado, porque los vecinos a veces no los quieren. Sí, claro, luego el vecino sabe que... Pero va a haber un comité de evaluación. Va a haber un comité de evaluación con reglas muy claras que ya se están... Lo está haciendo el Senado incluso ya, ¿eh? ¿Cuáles serán todas esas reglas? Y sí, va a ser por materia, ¿no? O sea, yo quiero ser mi juez penal. Entonces, en materia penal, ¿no? La calificación y eso es en materia penal. Jueces laborales, jueces administrativos. Así va a ser, ¿no? Es que yo me meto y a ver qué me dan. Y a ver si puedo hacer. No, va a ser realmente estricto. Entonces, hay una garantía, que la gente sepa, que hay una garantía, que cualquiera que salga, que cualquiera que gane, que ya esté en la boleta, tiene la capacidad. Pero además, después de que gane, va a haber una capacitación. Hay una escuela de formación profesional que tiene... Y una evaluación. Y viene eso antes de que tomen protesta. Pero además, una vez tomando protesta, durante un año, y así lo dice la iniciativa, durante un año estarán sujetos a evaluación. No vamos a dar cheques en blanco. Y si no cumplen la evaluación, incluso pueden ser removidos. Pueden ser removidos. Y también dejar en claro que no hay ninguna afectación a los trabajadores. Hay lo que te iba a preguntar, porque también se manejó mucho eso. Sí, es que de hecho el dictamen en ningún momento toca absolutamente nada con respecto a derechos laborales. En absoluto. Pero lo que sí tuvimos que hacer es asegurarnos y sí poner que no tocaba, que no se afectaba ningún tipo de derecho laboral. Y está especificado. O que se aseguraba. Está clarísimo. Está clarísimo. Que se asegura incluso el presupuesto. Sino que se garantiza. Se garantiza. Y yo creo que los trabajadores, tenemos que hablar mucho con los trabajadores del Poder Judicial. Porque a veces veo que sí tienen como un temor genuino. Y otros pues no sé si tan genuino. Pero hay que hablar con los trabajadores. Yo tuve una experiencia en Baja California, una oportunidad que me interceptaron trabajadores del Poder Judicial en unos tacos. Y estaban muy preocupados. Y varias personas con las que coincidí en ese momento eran compañeros míos de la facultad. Entonces, honestamente, no pude ser ajena a que lo que me estaban planteando era un sentimiento genuino. Era una preocupación sincera de algunos. A lo mejor había quienes lo manejaban un poco, ya saben, ¿no? A lo mejor un líder del grupo que manejaba la información un poco más tendenciosa. Pero dentro de todo había muchas personas que genuinamente. Eso fue cuando queríamos remover los fideicomisos. Que sí lo hicimos, pero al final del día no quisieron, ¿verdad? Pero que lo aprobamos. Pero a ver si hay una preocupación genuina de que se les va a afectar. No hay que hablar con ellos, que tenemos que seguir, tender puentes. Porque no puede ser que solo sea, no a la reforma y ya. Sí, que además la información que reciben viene de sus jefes y viene de los grandes medios que están ligados a estos grupos de poder. Bueno, pero a ver, yo sí quisiera, ahora sí quisiera entrar en materia. Ustedes vivieron, fueron protagonistas importantes de una de las sesiones más tormentosas y más apasionantes de la historia del Senado. Hubo de todo. Hubo violencia, intriga, pasiones, argumentos. Hubo sexo y hasta persecuciones. Cuéntenos, queremos los chismes. No detengan nada. Podemos empezar por el principio. Porque hubo como, lo decimos así, como episodios. Porque fue una temporada que duró como cinco capítulos. Y el primer capítulo fue, estábamos en el pleno, todos relativamente bien, y empieza Movimiento Ciudadano diciendo, haciendo un posicionamiento, diciendo que tenían un compañero de ellos desaparecido. Y que exigían la libertad del compañero, que había un secuestro, que estaba detenido, incomunicado, que lo tenían incomunicado, que querían abrir y que exigían su pronta aparición. Entonces... Que se suspendiera la sesión. Y que por eso, después lo abotábamos la reforma, que en ese momento y en ese instante no. Entonces, en la medida que se atendió el asunto primero, porque hay que decirlo que se atendió primero con mucha prudencia, porque dentro de todo es un tema... No es un tema menor estar hablando de una desaparición, de una incomunicación, en fin. Entonces, tanto Adán Augusto, como coordinador de la bancada, como Gerardo de Fernández Noroña, los dos se comportaron muy a la altura, hicieron las llamadas pertinentes y demás. Entonces, llegó un momento en donde le dijeron, ¿saben qué? Ya nos comunicamos con él. Él está en tal lugar, está bien ubicado. Y ya llegó un punto en donde terminamos, donde hasta Citlaly les dijo, oigan amigos, amigo, date cuenta, no te quiere contestar el teléfono. Ahí no es. Ahí sí ya no tenemos la culpa, si no quiere hablar contigo, pues no es que quieres que haga. Ella prefería contestar el teléfono a Adán Augusto o a Noroña. Es un pleito familiar. De su propio partido. Interno. Sí, traen ahí una situación de familia, ¿no? Y él decidió, pues, irse para allá. Nadie lo detuvo, nada. Así es, y hablábamos de que hay ahí algo que no se platica mucho. Obviamente, en algunos medios tradicionales, pero como aquí ustedes sí son muy abiertos. No dan la oportunidad. Hay una situación. Ese senador no es el senador titular, es el senador suplente. Porque decían, pues, llamen al suplente. Por lo tanto, él es el suplente. Él es el suplente. Entonces, el suplente, pues, ya no hay suplente del suplente. ¿Y por qué no hay titular? Pues, es que el titular tiene un procedimiento por enriquecimiento ilícito. Tienen ahí problemas de órdenes. Ok. Entonces, eso no se platica públicamente, pero para eso es el suplente. O sea, para que te ayude en casos de que haya una emergencia, una situación familiar. En caso de que el titular sea perseguido de la justicia. Ok. Pero, en fin. Capítulo 2. Desde que empezó la sesión en el Senado, se sabía que faltaba un voto. ¿Digoció Morena ese voto? Estuvo trabajando para... Como lo dije. Nos están contando toda la telenovela. Es que viene el segundo capítulo que tiene que ver con esto. Ahorita nos lo he platicado, Julieta. Pero tiene que ver con esto, porque, como lo dije en todas las entrevistas, claro que platicamos con muchísimos senadores y senadoras. Es que más, eso es la política. Claro, mi amor, pues, el Parlamento es parlar. Entonces, oigan, ¿cómo es posible? Tratar de convencer. Tratar de convencer en las propias reuniones, en las sesiones de las Comisiones Unidas. Dimos todos nuestros argumentos. Les permitimos que ellos sacaran todos sus argumentos. Nos sentamos, etcétera. Bueno, ¿alguien se convenció? Se convenció y se convence, pues, seguramente por no sé qué razones, pero no es negociación en lo oscurito, ni mucho menos. Me parece que estamos hablando, y ese es el capítulo 2 de ese día, cuando se anuncia que viene la licencia del senador Yunes, Miguel Ángel, el hijo, para que tome protesta el suplente, que es el papá. Bueno, pero el primer rumor era que Yunes Márquez iba a votar a favor. Sí, el día anterior. Y de repente... Y, bueno, pide la licencia, y llega el papá. Y, bueno, estamos hablando de políticos de muchos años, que seguramente hicieron el análisis, que era una reforma con la que podían estar de acuerdo, pero además seguramente viendo perspectivas políticas de continuidad, de ser políticos. Pero políticos muy desprestigiados. No temían ustedes que... Son panistas, y ellos dicen que van a seguir siendo panistas. Hay que tener cuidado, Marco Cortés, porque es muy... Me parece que no ha actuado con toda la diligencia política de un líder de un partido, y, bueno, pues, están diciendo que quieren ser panistas. Son políticos, dicen que son políticos que llevan mucho tiempo, pero yo sí le encuentro otra explicación a este voto de Márquez Yunes, que no es la simple... Yunes Márquez. Yunes Márquez, que no es la simple explicación de que es una traición, sino que puede ser precisamente un intento de hacer política distinta dentro del bloque opositor, y que podría ser, pues, no estoy diciendo que así sea, y también podría ser que este voto haya sido definido por conflictos internos, por el pleito que hay adentro de ese partido. Existe esa posibilidad. Que además decidieron. Bueno, claro. Exactamente. Es el capítulo dos. Al parecer, por sus aspectos, así fue. Entre ellos, bueno, sobre todo de Marco Cortés, hubo un reclamo de... Sí, hombre. ¿Por qué no me hablaste? Pero hasta de despecho, ¿no? No, bueno, hubo burlas de este lado de... Sí, de que una llamada hubiera sido suficiente. Que demostró... Marco ahí queda muy endeble, porque, número uno, deja en evidencia la debilidad que tiene como partido territorialmente en muchos lugares. Número dos, es evidente que responde también a un conflicto interno. Porque además, el papá también se presta a querer ir a encarar a Marco. Dice, pues, lo voy a hacer. Finalmente regresó el hijo. Lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer y quiero ir y hablar con Marco y decirnos nuestras verdades frente a frente. Y luego Marco responde, pero lo que no se da cuenta Marco Cortés es que responde con una especie de aceptación de todos los delitos que ha cometido. Eso es fantástico. Sí, o sea, casi dice, yo te di tal cosa y tú esto y mira, y cuando en Coahuila... O sea, yo tan es transparente lo que estamos haciendo que todo el mundo lo sabe, pero es que lo negociaron en lo oscurito, ¿no? Bueno, y el discurso de Yunes también, cuando dice, nosotros les ayudamos a sacar de Veracruz a lo más corrupto que es el PRI. Sí, realmente fue interesantísimo ese diálogo que se dio. Qué bueno. Hubo algo chistoso. Ahí en el Senado no existe la figura de alusión sobre alusión. Es decir, si Yunes había aludido a Marco, le toca a Marco contestar. Y luego si Marco otra vez dice algo de Yunes, en teoría el presidente de la mesa, o sea, Noroña, ya no dice, dice ya, porque si no sería eterno. Pero a manera de propiciar el diálogo, Noroña, decían, ya no hay alusión sobre alusión. Por ahí gritaban en el pleno y Noroña decían, no, vamos a dejar que se permita el diálogo en esta mesa. O sea, somos muy demócratas y vamos a permitir que se promueva el diálogo. Entonces era uno y luego el otro, uno y el otro. Y pues, yo pienso que traían muchos temas internos. Pero afortunadamente ayudó para que pudiéramos tener la mayoría calificada. A fin de cuentas es algo mucho más alto, mucho más profundo. La patria es primero. Sí, a mí me parece que los Yunes son impresentables, son de lo más corrupto que hay en la política. Pues sí. Pero descalificar toda la reforma, por eso me parece desproporcionado. Y si hay una rectificación de parte de ellos, el posicionamiento que hace el hijo más tarde, cuando estábamos en la otra sede, es bastante interesante. Y explica cómo, por qué al final decide votar. Que no tiene que ver con estas cosas, sino hay esto en la reforma, hay esto, me parece importante esto. Bueno, pero además en esa sesión hubo violencia y hubo pasiones, ¿no? Es decir, vimos escenas de pasión, ¿no? Bueno, pues lo de Marco y Yunes. Fue pasión. Fue pasión. También fue pasión. Fue despecho. Sí, sí, sí. Pero también hubo esa escena fantástica, ese bellaco, divin. Ese es el capítulo como seis. Ese es el capítulo. Sí, 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 no te adelantes. Yo sé que quieres llegar a la... El tercer capítulo es... La irrupción de los... Ya se quiere brincar, ya se quiere brincar al momento. La parte de la acción fue antes de la parte de amor enfermo de Telles o después de las que ya me hice. ¿Y qué acción? La violencia fue antes. La violencia fue antes. Lo de Telles fue en Jicotenca. Ese ya estábamos acá. Entonces sí fue primero. Todavía estábamos acá. Bueno, pero entonces cuenten la parte de la violencia. La parte de la violencia, a ver, cada quien la vivió diferente. Es como cuando pasa un temblor que después se juntas y todos dicen, yo estaba en el mercado, entonces empecé a ver cómo caían las latas. Yo no, yo estaba en mi casa en el segundo piso. Así fue. Hay gente que estaba en su oficina y dice, ya no puedo, ya no pude bajar al pleno porque me quedé en la oficina. Es de ese momento que estaba, había discusión. En ese momento estábamos en el sesión. Estábamos, estábamos, sí, estábamos en la, íbamos a empezar ya. Ya se había acabado lo de Yunes, que había sido un momento muy intenso, francamente. Honestamente, en ese instante pensamos, ya no puede haber algo más, más intenso, ¿no? Ya, ya esto ya cumplió su intensidad, pero apenas empezaba la intensidad del día. El guionista de esta serie. Insisto, apenas vivíamos el primer capítulo. Desafortunadamente, sí hubo, hubo senadores que propiciaron, que ayudaron a que esto sucediera. Sí. En algunos casos, a algunos les avisaron que se salieran de esa zona porque podía pasar. Porque es un palco. Ya sabía que era algo. Está el pleno donde están las y los senadores y luego arriba hay como un palco, dos palcos. Entonces, en uno de los palcos fue donde entran los manifestantes, donde se pueden ver todas las imágenes y los videos. Pero antes de eso, pues entran por las puertas del Senado y llenan la explanada del patio del Senado. Y entonces la gente empieza a tomar fotos, los asesores, se dan cuenta. Ya entraron al Senado. Ya entraron. Que ya habíamos visto escenas de protestas, ¿no? Recordemos los caballos del Barzón que entraron a protestar. Pero eran protestas, pues, de gente. Aquí es una irrupción de otro poder. Yo recordé mucho lo del Capitolio. Sí, claro. Que se rompieron con una violencia. Bueno, yo hice un cartón tal cual. Sí, sí, sí. Algunos jóvenes estaban muy ya literarios. Muy descompuestos. Pero entonces, bueno, la verdad es que ahí toda la responsabilidad de la prudencia de decir calma, ni los van a detener, ni... Porque no, es que están haciendo con el recinto público. No, no, no. Se intentó platicar con algunos. Vimos que no era posible. Entonces dijimos, vámonos. Vámonos. Y aquí es donde termina un poquito de... Vimos así como se movían las puertas y decían, ya vienen para acá. Nosotros estábamos en el pleno y nuestros asesores ya nos estaban diciendo, ya entraron. Entonces ya sabíamos, ahí vienen. Y de pronto volteamos al palco y se ven las puertas que son de cristal y se empieza a ver cómo se están agitando, cómo se están venciendo ya. Los guardias intentan contenerlo, pero es inevitable. Y ahí se pararon, porque vamos a ir a otra pausa. Es el momento de dejarlo así en tensión. Sí. Para ir a otra pausa, vamos a ver también a la chamuca primero y regresamos. No se vayan porque ya se pusimos emocionados. El desenlace será importante. La mejor parte, la que ya no puedes esperar. Querido electorado, repudio total al machismo del poder judicial mundial. Pues en varios países a la redonda y del otro lado del charco se ejerce la justicia patriarcal y la violencia institucional en detrimento de los derechos humanos de las mujeres desde antes de que el movimiento lo señalara. Aunque el patriarcado no existe, ¿verdad? Bueno, hemos tenido una semanita del horror. Aquí algunos ejemplos. En México, hombres cometen 10 feminicidios al día. En Afganistán, cero derecho a la educación y la nueva prohibición a las mujeres de mostrar su cara o hablar en el espacio público. En la India, colegas violan y asesinan a la doctora Mahumita Devnat en un hospital. En Kenia, hombres asesinan a las atletas olímpicas. La víctima más reciente, Rebeca Cheptegei. Y está el caso del monstruo de Avignon, Francia. Un tal Dominique Pellicot, de 71 años, que durante una década drogó a su esposa Giselle y reclutó a casi 100 hombres para violarla y hacer videos. Desde luego, el sistema médico negligente minimizó los sangrados, dolor y desorientación de Giselle por 10 años. Vieja, senil y latosa. Por cierto, ¿de dónde salieron montones de recetas durante 10 años? Ella se enteró del horror porque cacharon al marido en otros delitos. Acoso sexual y presunto feminicidio. La policía lo consignó gracias a la denuncia de varias jóvenes acosadas. Y le encontró a hartos videos evidencia de las violaciones cometidas mientras ella estaba inconsciente. El maridito la ofrecía por internet y de miles acudieron casi 100. Aunque monstruos no lo son. Hombres comunes, maridos modelo, padres, abuelos, conocidos de ella y su familia. Se sospecha que también abusó de su hija, nueras y nietos por otros archivos encontrados. Buen cuate, el Dominique, ayudó a otros a drogar y violar a sus esposas. Como trofeos, siempre etiquetó con fecha y nombres las violaciones. Por lo que están identificados 50 de 70 violadores de Giselle. Nada más 7 de cada 10 invitados online aceptaron y violaron. Algunos regresaron varias veces. Pero not all men, no todos los hombres. Felicidades a esos tres héroes por no violar. Y sobre todo, por enterarse y mantener la bocota callada. Ayudando a que la fiesta de Dominique durara 10 años. ¡Viva el pacto patriarcal! Giselle Pelicot está luchando por justicia. Con el respaldo de su familia. Valiente y digna, ella ha decidido que el juicio sea público y que exhiba a sus agresores. Su decisión es un acto de protección a las mujeres todas, especialmente a las que han sido victimizadas y contra la cultura de la violación y la impunidad. En sus palabras, querido lectorado, la vergüenza debe cambiar de bando. Una frase poderosa en el esfuerzo de millones por construir una sociedad libre de violencia machista. Gracias, Giselle, por levantar la voz y decir, ya basta. Todas te abrazamos. Y que viva México, libre de violencia. Hubieras sido más decente, querido amigo, que nos hubieras tomado la llamada y nos hubieras dicho, voy a traicionarnos. Hubieras sido más decente que le hubieras dicho de cara al grupo parlamentario, porque te estuvimos llamando todos. Hemos incluido el presidente de la Comisión Política, Santiago Krill, también muy amigo. Y nunca, ni siquiera la llamada. Previamente en Chamuco TV, nos quedamos en que estaban ustedes en el Senado. De pronto miraron hacia arriba y vieron que las puertas de entrada empezaban a resistir la presión de los invasores. Y pum, irrumpe. Y la primera pancarta que vemos es esta, que dice, la justicia popular crucificó a Cristo y liberó a Barrabás. ¿Cómo el pueblo va a elegir a sus jueces, ministros? Y mire, crucificaron a Cristo. Y eso es lo que hace la justicia popular. El pueblo no solamente no es sabio, sino que es injusto y bárbaro. Es bárbaro. Ok, ese es el razonamiento. La plebe. Mucha, venía mucha alteración de los manifestantes. Y fue también una manera de nosotros decir, hay que guardar total prudencia. De nuestra parte no puede haber ninguna, la más mínima. A resguardo, no los toquen, que no haya ningún motivo. Herido, nada. Sí, nada. Y nos juntamos rápidamente y se tomó la decisión. Algunos se fueron, pero tampoco nos podíamos ir todos porque no se trataba de darles la espalda como tal. Solo, pero sí empezar a buscar ahora qué íbamos a hacer. No, tampoco nos podíamos quedar ahí eternamente. Algo teníamos claro. La sesión tenía que seguir. Teníamos que sacar esa reforma. Era una responsabilidad que sentíamos todos de la gente, una responsabilidad ante la gente. Entonces no podíamos decir, se interrumpió, ya no pudimos, nos citamos para otro momento. Había que continuar con la sesión. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos continuarla aquí en el recinto, en el piso 14, en el piso, o nos vamos siendo el recinto de Jicoténcal del Senado? Para que no haya ningún problema. Entonces ya tomó la decisión. Y los invasores se fueron a tomar selfies con los senadores del PAN. Sí, hay que señalar dos cosas. La primera, que lo grave, porque los recintos parlamentarios, la Constitución lo establece, que son inviolables. Porque es el derecho del Estado a promulgar sus leyes, a constituirse, a sesionar, etc. Debatir. Pero imagínense, compañeros nuestros han hecho manifestaciones en las afueras de la Corte, pero nadie nunca ha pretendido entrar a las instalaciones de algún poder judicial o de la Corte y generar algún tipo de violencia. Eso es peligroso y los discursos de odio pueden provocar este tipo de reacciones. Y los invadieron al otro poder. Exacto. Es que así es. Escuchamos llamados al linchamiento. Así es. Eso a mí me pareció increíble. Y un silencio ensordecedor de parte de la oposición. Y de los medios. Justificando, la coordinadora del PAN justificando ese llamado al linchamiento. No fue metafórico, ¿no? No, no, no. Por muy metafórico que fuera. No, pero además es lo que le decíamos a la senadora, mira, mira tu llamado al linchamiento. ¿Y qué te decía? No tiene conciencia, no hay conciencia. No hay conciencia. Pero bueno, fue muy lamentable. Y dos, los manifestantes tomándose fotos con Aldito Moreno. Con los senadores. Sí, sí poner sobre la mesa el manifestante que se autointoxicó. Sí, eso sí es increíble. Que agarraba el polvo de los extintores y se lo echaba en la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Sí, pero había que ser muy prudentes. Primero decir, no perdamos lo que nosotros tenemos que hacer este día. Yo vi un video de un joven que entra como el balcón, ¿no? Y empieza a gritar, pero no se entiende que grita y está totalmente descompuesto. Es descontrolado y esto. Pero bueno, mira, ahí decidimos, nos vamos. Ok. A ver, pero... El traslado fue maravilloso. A ver, el traslado. Terminemos el capítulo, el traslado. El traslado fue maravilloso porque estaba lloviendo terrible. Era muy tardado que contratáramos camiones así turísticos, etcétera. Entonces, nos trasladamos en los camiones de los granaderos. Nos subimos como pudimos, las cosas mojadas, todos nos hicimos bolas. Pero había una sensación en los camiones de que estábamos haciendo lo correcto y que teníamos que llegar a un lugar donde teníamos que retomar el diálogo, que retomar el debate, porque eso sí lo decidimos también todos. Va a haber debate, ¿sí? No vamos a permitir que una mentira, que digan que dicen una mentira y entramos nosotros. Yo sí quiero resaltar, de una disciplina nuestras compañeras y compañeros senadores, realmente como siendo conscientes del peso histórico de ese momento. Muy disciplinados, muy comprometidos. ¿No hubo intentos de la oposición de calarse algún...? Más bien hubo intentos de amenazas, ¿no? Sí, claro. Si tú votas a favor, te vamos a pedir que te limpien y piensen. A mí me parece que fue un poco patética la oposición cuando tiene que ejercer demasiada presión sobre sus legisladores y eso demostraba la debilidad con la que se conducen. Es decir, estos recuadros que veíamos ahí compartidos en redes que decían, busca a tu legislador y dile que vota en contra. Y luego nos falta este que comente que vota en contra. O sea, públicamente... Bueno, Claudio X. González estaba pasando lista impresionante. Ellos estaban amenazando a sus propios legisladores. Hasta nosotros mismos en el movimiento, si un legislador por algo no está de acuerdo, hay respeto. Ha habido mucho respeto en muchas ocasiones importantes. Pero ellos en particular, a sus legisladores los tenían con un hostigamiento y también demostrando públicamente que no tenían unidad y coordinación interna. Pero podemos pasar ahora al capítulo número... Se nos va a acabar el tiempo. A ver, rápido, cuéntenos bien. ¿Cuál fue el siguiente capítulo? ¿Ya la votación? No. No, la toma de la tribuna y... La toma de la tribuna. Ah, ese video. Y Lili Tellez. Lili Tellez. Primero la toma de la tribuna porque fue como a la par, ¿no? Se empezó a desarrollar la sesión. Bueno, tardó en empezarse. Llegamos. Y de pronto estaba todo relativamente natural. En Jicotenca es un recuadro, es como un rectángulo hacia arriba, las butacas. Entonces, de pronto estaba todo natural. La bancada de Morena y Aliados ocupaban las primeras butacas y las últimas las tenía la oposición. Entonces, todos estábamos muy tranquilos. Y de pronto, como una estampida, los de la oposición, sobre todo mujeres, toman la tribuna. Y Noroña queda enjaulado. Atrapado. Atrapado. Así que eso, bueno, la izquierda como oposición lo hizo muchísimas veces. Sí, 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 sí. Se subieron compañeras nuestras también, compañeras. Mujeres. Los senadores dijeron, no, los hombres no nos vamos a subir. Había hombres arriba del pan. Y de nosotros solo se subieron compañeras. Por eso ven a Jicotl atrás de Noroña todo el tiempo. A dos, tres compañeras senadoras. Nuestra compañera de indígenas, ¿cómo se llama? Edith. Edith. Con una fuerza. Con una fuerza. Intentaron con gritos, muy estridente, que no hubiera, que no continuaran los posicionamientos y esto. Y también buscaban provocar, estaban buscando en todo momento cualquier detallito para que alguien de nosotros cayera en la provocación. Les aventaron guantazo. Así es. Y pudieran ellos manifestar, ah, que nosotros somos violentos. Ahí, en ese momento también Noroña ya lo sacan de sus casillas y empieza a decir, libertad de palabra. Ahora, esta presidencia ha sido muy tolerante, la oposición ha actuado de manera facciosa, se prometió, comprometió a un debate de altura, no lo ha cumplido. Está faltando a su palabra. Y dice, no lograrán impedir que continúe los trabajos de esta sesión. Y dice, tiene la palabra. Tiene la palabra el senador Insunza. Para nosotros era muy importante que hablara el senador Insunza porque él es exmagistrado. Entonces queríamos que diera su posicionamiento. Bueno, se dio más atropellado de lo que esperábamos, pero dice el presidente Noroña, senador Insunza, tiene la palabra. Y grita, súbanle el volumen a su micrófono. Entonces. Puso una silla, subimos al magistrado, senador, y desde ahí habló. Entonces lo protegimos todas porque pues también estaban tratando de tirarlo. Y dio su posicionamiento. Entonces dijimos, y adelante, y que siga. Y se les dio la palabra a ellos también. Ahí admiré bastante, mala maestra también, pues el temple de los compañeros. Sí, claro. Digo, uno cuando espera hacer un posicionamiento, pues preparas una intervención y esperas hacerlo de la mejor manera posible y con la mayor cordura y oportunidad de presentarlo adecuadamente. Pero ahí era una murchedumbre, era arriba de una silla, entre el jaloneo, con un micrófono. Y la tenían que medio leer o medio hablar. Y entre la trifulca y pleito. Entonces, pero aún así lo hacían porque para que podamos pasar a la votación general, en lo general, tenían que participar. Para que se cumpla el procedimiento legislativo tal cual, para que luego no tengan pretexto para poder invalidarnos por procedimiento la reforma, tienen que hablar cinco a favor y cinco en contra. Por eso era muy importante que sea como sea, continuaran los posicionamientos. Entonces, arriba de una silla, como fuera, pero que siguiera. Y se logró. Y se logró. Bueno, ahora sí, después de Insunza, entra, bueno, participa, me parece que participa ladrón de Guevara. Muy interesante porque ladrón de Guevara, el senador, muy simpático. Manuel Huerta. Manuel Huerta, él estuvo en la reforma energética. Y él dice, algún día habrá justicia en la reforma energética. Entonces, es muy emblemático que él hable ahora y diga, estoy feliz porque ahora va a haber justicia. Deberíamos ahí sacar los videos de la reforma. Y él está en la sesión emblemática de la reforma energética. Nos puso de muy buen humor, Manuel. Sí, y luego aparte, cierra con broche de oro cuando dice, yo soy, su apellida, ladrón de Guevara, pero ustedes son ladrones de a de veras. Esos momentos icónicos. Tenemos poco tiempo y hay una cosa que me preocupa sobre el resultado, que tiene que ver con lo que sigue. Al final de cuentas, se votó a las doce con tres minutos, se aprobó la reforma en lo general y a las poco después de las tres de la mañana se aprobó en lo particular. Pero hay un periodo que viene, que es como la reforma es escalonada. Hay un periodo en el cual... De un año. Seis meses, un año, ¿no? En el cual vamos a tener una Suprema Corte muy similar a la que tenemos ahorita. Pues la misma, de hecho. ¿Qué puede hacer? No corremos el riesgo de que esta Suprema Corte, que ha hecho guerra judicial a lo largo de todos estos seis años, agarre este periodo de este interregno para hacer una guerra judicial muy agresiva. Imagínate nada más la Suprema Corte diciendo, bueno, le escrituramos la nación al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es decir, todas estas cosas se pueden hacer en este periodo. ¿Cuáles son los riesgos de que la guerra judicial... ¿Existe el riesgo de que la guerra judicial en los próximos meses se agrave? Primero, quiero decirles que la mayoría que tenemos, tanto en senadores como en diputados, impide que se vayan a esta acción de inconstitucionalidad. No les alcanza. El número de diputados, de senadores no les alcanza para ese camino que han estado explorando en las últimas. Esta vez no les alcanza, por un lado. Lo que no quiere decir que la Corte va a seguir haciendo de la suya. Pues ya lo vimos, como intentaron con sus pensiones totalmente improcedentes, fuera de lugar, etcétera, parar la discusión. Entonces, seguramente vamos a ver acciones, van a intentar judicializar. Y declarar inconstitucional. No solamente aquí en el país, sino seguramente se van a querer ir a la Comisión Interamericana, a la Corte, bueno, primero la Comisión Interamericana. Yo creo que nosotros, digo nosotros, es por todo lo que estamos defendiendo, tenemos que ir avanzando. O sea, no podemos detener y prepararnos para esa guerra judicial, va a haber guerra mediática terrible, no así. Entonces tenemos que prepararnos. No va a dejar de haber. O sea, porque mucha gente, o sea, sí, pero además mucha gente va a buscar, le va a apostar a que la elección sea un fracaso. Claro. Para que digan, ya ven, les dijimos. Sí, le van a hacer, como la revocación del mandato, como el juicio de los presidentes, van a hacer toda una campaña. Exacto. Para boicotearla. Entonces nos tenemos que preparar todos y todas. Tenemos que defender. Hay un detalle que es importante, que ahora hay otro INE, no es el INE de Lorenzo Cordoba. Claro, claro. Ahora ya estamos trabajando con el INE para este tema, cómo va a ser, etc. Tratamos de poner en los transitorios lo más desmenuzado posible para que no tenga tantos problemas el INE. Entonces se está trabajando ya porque si todo sucede como debe suceder, hoy va a estar ya promulgado en el diario oficial y de acuerdo al transitorio inicia mañana su vigencia. Y el proceso electoral inicia ya. Entonces tiene un tiempo el INE para hacer ya su primera sesión, todo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que avanzar. Y avanzar en el tema de las leyes secundarias, en el tema de... A ver, Lenny está haciendo una propuesta interna para decir portémonos responsablemente y hagamos una mesa, una instancia donde programemos cómo va a ser la transición. Ayer uno de los ministros, no sé todavía bien sus nombres, pero creo que era de Marí Campos, le pregunta y dice, no, ni la conozco. Pues ojalá la conozcan. Ojalá de veras se porten de manera responsable. Ya se aprobó la reforma. Y hay... Que lo tienen que entender. Ya se aprobó. Cerca del 80% de la sociedad de los mexicanos que la está respaldando. Estamos de acuerdo. Se nos acabó el tiempo. Ya lo tenemos que ir. Estuvo buenísimo. Pero hay que repetirlo para la segunda temporada. Muy bien. La segunda temporada hablamos de cómo estuvo lo del bellaco. Exactamente. Bueno, eso lo veremos más tarde. Ernestina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. El Facebook y Hernández. Y él ha muchísimo gustado. Y a ustedes muchísimas gracias. Yo solamente voy a estar un mes, pero bueno. Tenemos que platicar un día sobre eso. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Estuvo el programa muy interesante. Y qué bueno que nos acompañaron. Compartan este programa. Inviten a todos a verlos. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye.